En el marco del programa PROSER, que el Ministerio de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y con el Centro Universitario Prima de nuestra universidad, hemos generado este relevamiento industrial del sur de la provincia de Córdoba, donde hemos alcanzado a 40 localidades, 9 departamentos de nuestra provincia y han completado el relevamiento 298 industrias, un 159 de Río Cuarto y 139 de los distintos departamentos del centro y sur de la provincia de Córdoba. ¿Este relevamiento qué aspectos contempla? Bueno, ahí nosotros hemos hecho un relevamiento exploratorio, no se trata de un censo industrial, sino que, y especialmente después de la pandemia, cuando hay una modificación de muchos sectores industriales, necesitábamos contar información acerca de cuáles son los problemas que tienen las industrias, cuáles son sus necesidades, perfiles profesionales y técnicos que están requiriendo, necesidades de capacitación, cuestiones vinculadas al comercio exterior y con la articulación con nuestra universidad, digamos. Entonces allí han surgido en este primer relevamiento datos muy interesantes que indican, entre otras cosas, la voluntad de las industrias de conocer las formas de vincularse con la universidad, cuáles son los servicios tecnológicos que tienen a disposición de las empresas, de las industrias del territorio, entre distintos aspectos que hemos ido indagando en estas 298 industrias de nuestra provincia. Luego de la presentación de este informe, están pensando ya en otra etapa donde la vinculación sea efectiva con estas industrias? Sí, exactamente. En términos generales, hay una valoración muy positiva de las experiencias de vinculación con la universidad. Más del 92% de las industrias tienen una valoración positiva, solo el 4% una valoración no positiva. Y sí hay un fuerte interés de generar conocimientos o identificar las estrategias de vinculación con la universidad y también mucha información relativa a las necesidades de capacitación y de nuevos perfiles profesionales que se ven incluso, es más notorio en las empresas medianas y grandes, llegando a más del 75%, la necesidad de estar mejorando o renovando o reactualizando las competencias de las personas que actualmente trabajan en la industria.